Estamos estabilizados, bastante estabilizados, alrededor de 200 participantes. Voy con la presentación de nuevo para aquellos que llegaron en los últimos minutos. Mi nombre es Rodrigo Filgueira, soy especialista en formación profesional y transición digital, transformación digital y digitalización en términos generales, trabajando para la OIT en Sinterfor, que es el programa de la OIT para la formación profesional en América Latina y el Caribe. Estoy en representación de la articulación entre OIT Sinterfor y CENATEC, que es un proyecto de la OIT que está corriendo en Colombia, apoyado y promovido centralmente por el Ministerio de las TEC de Colombia, donde también participa en forma central el SENA Colombia y que tiene en última instancia una naturaleza tripartita como ocurre con los proyectos de OIT Sinterfor. En este webinar nos vamos a concentrar primero en un pequeño contexto para mirar y entender a qué nos estamos refiriendo con transición digital y qué efectos eso tiene sobre la formación profesional o qué demandas comienza a presentar, por una parte. Y después nos vamos a concentrar en dos experiencias, una del SENAI de Brasil, Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de Brasil, y otra del SENAI de Brasil, del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial Dedicado a Comercio y Servicio. En Brasil también. Ambos ejercicios, los que nos van a contar, tienen que ver fundamentalmente con ejercicios que se hicieron en la mirada a los cambios que estaban ocurriendo en los sectores en términos de competencias digitales y cómo se reestructuró o cómo se repensó la oferta de competencias digitales desde estas instituciones de formación profesional. Estoy viendo, tengo acá anotado, si tengo algo más anotado aquí, pero a priori les diría que no, le doy la bienvenida entonces a los representantes de SENAI y de SENAC, y les agradezco de antemano, pero antes a los representantes del Ministerio de TICS de Colombia, a nuestros colegas de la OIT en Colombia también, al proyecto SENATEC en particular. Estamos muy contentos de poder estar articulando esta cooperación y haber podido traer experiencias de más allá de fronteras, en este caso, para este trabajo. De mi parte, yo estoy en Montevideo, Uruguay. Acá hace mucho frío y es posible que en algún momento me vean que estoy un poco resfriado, me cambie el tono de voz, pero va a ser momentáneo. Si les parece bien, lo que estaríamos es empezar con la agenda. Se las puedo recorrer rápidamente, la agenda, pero ahora les voy a contar un poco sobre el contexto que Sinterfor entiende que aplica a la problemática o a los desafíos que estamos encontrando en este terreno. Luego de eso, la representante María Lucía Flores, del Ministerio de TICS, nos va a contar cómo el Ministerio de TICS en Colombia mira a la economía digital y a estos temas. Y después vamos a tener las presentaciones de SENAI y SENAC en secuencia para terminar luego con una ronda de preguntas y respuestas. Si mis colegas no me corrigen, creo que la idea es que a medida que vayamos avanzando en todas las presentaciones, ustedes vayan dejando sus preguntas en el chat. Y tenemos colegas del otro lado, creo que está Carlos por ahí y Renberg, van a estar sistematizando esas preguntas para que en la ronda de preguntas y respuestas las podamos dirigir a quien corresponde. Entonces, sin demorarme más, lo que haría ahora es comenzar con mi presentación y les voy a pedir que me confirmen si la están viendo. Perfecto. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, este webinar tiene por... Déjame ver si lo puedo mover. Ya me quedó en otra pantalla. Discúlpenme, pero si no va a parecer que no estoy mirando la cámara. Vamos a probar esta. Ok, les pido confirmación de nuevo. De que la están viendo. Bueno, estoy... Pero otra vez... ¿Se consigue ver? No está en formato presentación. Ok. ¿Y dónde es que cambio eso? Porque las tengo alternadas en términos de pantalla. Arriba, donde dice display settings. Ah, está en display settings. Suave. Ahora sí. Correcto. Ahora sí se ve en formato presentación. Sí, señor. Perfecto. Y mil disculpas a los participantes. A medida que pasan los meses, ya no son los años, voy entendiendo menos de la tecnología. El webinar tiene que ver con este concepto de fortalecer y mirar a la actualización de la oferta de competencias digitales. Lo que voy a tratar de proveer es una mirada un poco más general de por qué estamos o dónde estamos y qué pretendemos en términos de desarrollo. No solo de la formación profesional en este terreno, sino de un poquito de las sociedades en general. Entonces, desde la OIT y desde los sistemas multilaterales de cooperación en general, se está mirando este tiempo como un tiempo de transiciones. Yo elegí una central, que es donde corresponde más mi área de trabajo, que es la transición digital, que está en el medio de estos tres puntos. Y que se vincula con el objetivo de que tengamos transiciones justas. O sea, esperamos que las transiciones que están ocurriendo, digitales, verdes, demográficas y demás, que modifican de alguna manera cómo funcionan nuestras sociedades y economías, sean justas en la medida de que no dejen a nadie para atrás, no profundicen las brechas de desigualdad, no compliquen a veces más los escenarios sociales y económicos que tenemos y que, en particular en América Latina, son particularmente complejos. Dentro de estas transiciones, hay dos términos que a mí me gusta. Dentro de la transición digital aparece un término frecuentemente que se usa de forma intercambiada y a mí me gusta diferenciar, que es de transformación digital. Y si uno le da una mirada a los Google Trends, digamos, no sé si conocen esto, pero es básicamente ver cómo se han estado utilizando o cómo se han estado utilizando para buscar información en Google ciertos términos, es bien interesante ver que transición y transformación se usan en forma diferenciada. De hecho, transformación digital es un término que ha venido creciendo en forma sistemática en términos de su uso para buscar información. Pero, para nosotros, la transformación digital es un proceso dirigido, nosotros lo entendemos como un proceso dirigido, como un proceso intencional que las organizaciones hacen para adaptarse a la transición. ¿A qué nos referimos con esto? La transición digital, que es lo que nos rodea de alguna manera, es un proceso bastante desordinado. O sea, no es un proceso de última instancia. Son múltiples procesos con múltiples actores donde la aparición de tecnologías digitales en la economía y en la sociedad comienzan a generar cambios en la forma de organizar el trabajo, en la forma de relacionarnos, en la forma de relacionarnos con el Estado, en la forma de relacionarse entre empresas y demás. Ahora, ese proceso es un proceso donde actúan, otra vez, agencias multilaterales, gobiernos, empresas tecnológicas, la educación, la educación formal, por decirlo así, la formación profesional, donde influyen trabajadores, organizaciones de trabajadores y organizaciones de empleadores también. Si uno mira el número de actores que influyen en el proceso de transición, es alto. Y sobre todo, en nuestras economías, en otras economías más avanzadas pasa parecido, pero en nuestras economías es un proceso sobre el que no tenemos control. La tecnología aparece, por un mecanismo de mucho más de mercado, se instala y comienza a generar estos cambios y podemos adelantarnos a los cambios que va a traer, pero en forma parcial. Una de las herramientas para poder adelantarnos a esos cambios es que las organizaciones se transformen digitalmente. Entonces, de vuelta, entendemos transformación digital como un proceso intencional de las organizaciones para poder adaptarse a los procesos de transición digital que están ocurriendo y sobre los que en general la mayor parte de la matriz productiva y de la sociedad no tienen un control claro. Un ejemplo, tal vez muy actual, es lo que está ocurriendo con inteligencia artificial, donde vemos que la inteligencia artificial, por ponerle un nombre muy genérico, comienza a aparecer en miles de escenarios, en miles de sectores, con miles de potencialidades sociales, de uso social. Y atrás aparecen los gobiernos y las organizaciones para decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Qué nos podemos proponer? Y sin duda tenemos que aprender para poder manejarnos. Eso es un buen ejemplo de cómo vamos a transformar nuestro trabajo en nuestras organizaciones para adaptarnos a este golpe de transición digital que nos trae la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial lo traje porque, bueno, viene ocurriendo con todos los procesos de automatización y de impacto de tecnologías digitales de negros. Establecido esto, mirando un poquito para atrás, cuando hablábamos de la transición digital, si uno recuerda las narrativas que traen, sobre todo, los actores que promueven la incorporación de tecnologías digitales, había dos grandes oportunidades que se ofrecían con mucha claridad, que estas narrativas traían una y otra vez. Una era la de productividad, la de mejora de la productividad de las organizaciones por vía de la incorporación de tecnologías digitales. Y el segundo, el de inclusión. El potencial que tenían las tecnologías digitales para mejorar el acceso, por ejemplo, al sistema financiero, el acceso a la aplicación, el acceso a servicios de salud, al gobierno electrónico, inclusive al trabajo. Esas son las dos grandes oportunidades que nosotros identificamos como centrales, además, en el rol de la OIT, mirando mercado de trabajo, mirando productividad, empleo, desempleo e inclusión en particular. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es revisar algunos de los resultados vinculados a esto y, de alguna manera, qué nos dicen en términos de competencias. Qué competencias necesitan. El primer punto quedó bastante claro, que fue quedando bastante claro con el tema de la productividad, vamos a decir, la transición digital o la digitalización y la productividad es que se dio un proceso muy paradojal. Y es que, a pesar de que se mantiene una inversión sostenida en tecnología, tanto en ancho de banda, como en storage, alojamiento de datos, como en procesamiento, no solo venimos aumentando esas capacidades, sino que la inversión se mantiene y aumenta, no conseguimos ver que las economías, los países desarrollados en particular, estén teniendo un proceso de mejora de productividad claro. A partir de esto. La idea de que la transversalización del uso de tecnologías digitales iba a traer una mejora en términos de productividad, no se visualiza y el gráfico que está ahí arriba es una muestra de cómo, a partir del año 2005, en las economías desarrolladas, de hecho, la productividad cae, a pesar de que se mantiene el proceso de inversión en capital, podríamos decir. Lo otro que es interesante mirar y que está abajo y ya tiene que ver un poco con competencias, es la diferencia en términos de productividad de aquellas empresas que sí consiguen capturar los beneficios de la transición digital, frente a aquellas que no lo consiguen. Los dos gráficos prefieren a empresas tecnológicas y a empresas no tecnológicas. Pero en ambos casos queda muy claro que la mejora de productividad se da cuando en algunas empresas que sí consiguen capturar el cambio técnico. Las explicaciones que tienen este escenario son varias. Y de hecho están en discusión por economistas. Una de ellas es que entre el año 95 y el 2004 se recogió todo el low-hanging fruit, lo que se llama la fruta fácil de alcanzar del árbol. Vamos a decir, todo aquello que podía ser productividad rápido en función de incorporar tecnología se hizo en ese periodo, en esa década, o casi década. Lo que queda para después son problemas mucho más complejos de resolver y donde la tecnología por sí sola no viene a resolverlo completado. Hay una teoría alrededor de la curva J de productividad que tiene la idea de que cuando aparece cualquier tecnología hay una caída de productividad inicial y después un despegue fuerte en términos de productividad. Al inicio, de hecho, uno puede estar percibiendo que la incorporación de la tecnología empeora la productividad. Hay gasto en términos de aprendizaje, hay gasto en términos de ineficiencias, hay gasto en términos de inversión. Que no se recupera rápidamente. Esa es otra teoría. Si quieren pensarlo como un ejemplo, la explosión de la formación en ciberseguridad. Comenzamos a incorporar tecnología en todas partes, llevar internet a todas partes y tenemos que gastar gran parte de nuestra energía ahora en asegurarnos de que esos servicios sean fiables, sean seguros. O sea que el mismo proceso que nos hace avanzar nos trae algunos frenos a esa mejora de productividad. Algunos economistas dicen que la forma en que se mide la productividad históricamente, el producto bruto, por ejemplo, el intercambio, digamos, entre actores de la economía, no sirve para medir la economía digital. Donde se da muchísimo intercambio que no queda registrado. o que se da en forma automática por repetición, por copia, entonces no queda registro. Si hay algún economista que debe haber, seguramente lo puede explicar mejor que yo, pero esa es una de las discusiones que hay. La forma en que se mide productividad no es adecuada para la economía digital. Y después lo que encontramos es que el gráfico que está a la derecha que dice hay evidencia a nivel de empresas, no a nivel agregado de la economía, sino a nivel de empresas, de que las tecnologías efectivamente mejoran. Solo que son algunas que pueden hacerlo y otras que no. Para esto, uno de los argumentos es que algunas empresas tienen la capacidad de capturar el talento y las competencias necesarias para que esto ocurra. No solo la inversión tecnológica, sino también el talento. Y las competencias. Y consiguen generar un proceso virtuoso. Esto es para nosotros un elemento central para tratar de entender entonces de qué estamos hablando. En términos de competencias. Entonces, después cuando miramos a las otras promesas, la promesa de inclusión, y mirada desde la OIT, y en particular con el rol central que tiene para nosotros el trabajo. Lo otro que se ve es que la promesa de inclusión, aunque llega a algunos lugares en términos de servicios de salud, en términos de servicios legales, en términos de servicios financieros, no es en términos de equidad, no llega igual a todas partes. Pero además, este proceso de transición digital trae un proceso de automatización que golpea muy fuertemente los niveles de cualificación media. Otra vez en América, en América Latina, no, perdón. Otra vez en países y economías desarrolladas. Pero entonces presenta un riesgo de decir, bueno, la promesa de productividad no es tan clara y la promesa de inclusión eventualmente se puede devolver exclusión si lo pensamos en términos del mercado de trabajo. ¿Qué es lo que vemos en América Latina? Hay pocos estudios completos o muy completos sobre esto para América Latina. Uno de ellos en una publicación del año 2022, si no me equivoco, de Cepal, que mira desde el 95 al 2015 cómo ha variado la demanda en términos de qué tipo de competencias se piden en las diversas economías de América Latina. Y lo que distingue básicamente es si va variado, digamos, aumentado o caído la demanda por competencias cognitivas no rutinarias, o sea, analíticas, cognitivas no rutinarias pero interpersonales. ¿Sí? Diferencia de analíticas interpersonales. Cognitivas rutinarias, manuales rutinarias y manuales no rutinarias. ¿Sí? Y lo que se ve en el gráfico es que hay claramente un desplazamiento en términos de demanda hacia lo cognitivo no rutinario. ¿Sí? Viene creciendo y creciendo en términos generales en América Latina para sería si esta demanda por competencias cognitivas no rutinarias, sean analíticas o sean interpersonales. ¿Sí? Claro, son 20 años, estamos hablando de dos décadas, ¿sí? Y puede haber variado poco. Una de las razones puede ser porque nuestras economías en general no demandan competencias, gran cantidad de competencias de alta conectividad. En cualquier caso, lo que podríamos decir es si esto está pasando en América Latina y lo otro que podemos decir es está pasando en América Latina como ha pasado en general con la difusión tecnológica. Ocurre en forma lenta y bastante desigual dependiendo de los países, dentro de los países y a veces dentro de las mismas ciudades. ¿Sí? Tenemos zonas donde el trabajo se comporta de una manera y otras en las que no. En cualquier caso, podemos o deberíamos estar atentos a que esto es una tendencia que parece que nos va a cambiar. ¿Sí? La demanda por competencias manuales rutinarias va a ir creciendo y la demanda por competencias cognitivas no rutinarias va a ir aumentando. Así en términos generales. ¿Sí? ¿Qué problema tenemos? Si uno da... ¿Qué problema? Estoy trayendo solo problemas. No, pero es importante darle una mirada a esto. El informe de 2020 de empleo de jóvenes en la OIT tiene un apartado donde se hace una mirada a 43 países. ¿Sí? Donde los sistemas de formación profesional son activos, tienen un rol importante dentro de esas sociedades. ¿Sí? Y se detecta que en todos los casos la formación profesional es la que forma para... la que más forma para tareas automatizadas. ¿Sí? O sea, tenemos sistemas de formación profesional hoy día que fundamentalmente en comparación con los otros sistemas educativos de los países aún forman para aquellas tareas que van a ser más fácilmente automatizadas. Y eso es un desafío central también cuando vamos a pensar en no sólo qué competencias tenemos que ofrecer sino cómo vamos a ofrecer. Desde nuestra perspectiva hay un lugar de convergencia. nos basamos fuertemente en un economista que se llama Eric Brinjolson que si ustedes lo buscan a veces parece como del Jet Set porque son estos economistas americanos que publican sus libros aparte de su trabajo académico pero tiene un trabajo académico muy serio. y Brinjolson la parte que nosotros nos concentramos es en la referencia a que para que el proceso de transformación digital de las organizaciones y a lo largo de la economía funcione se necesita trabajar con tres factores en forma complementaria en forma complementaria quiere decir que si uno de los factores mejora los otros dos también mejora por efecto de esa inversión. Y los tres factores en realidad no son desconocidos son la inversión en tecnología las habilidades de las personas que ponen esas tecnologías en uso y la innovación en procesos el cambio en la forma en que se organiza el trabajo. Si yo consigo trabajar en forma complementaria invertir en forma complementaria en esos tres los estudios de Richardson dicen bueno los beneficios de la transformación digital comienzan a verse más rápidamente. Cuando se invierten solo en tecnología por ejemplo los beneficios comienzan a verse bastante después. Para nosotros acá es central dos puntos el desarrollo de competencias entonces es central para que nos podamos aprovechar esta transición digital en forma virtuosa y el segundo es que cuando hablamos de innovación en procesos en economías como las nuestras donde el 90% de las empresas son micro pequeñas y medianas en muchos casos familiares la innovación en procesos ocurre desde los mandos medio altos y altos muchas veces de los dueños de la empresa o de gerentes que están fuertemente vinculados a esas empresas desde ese tiempo. entonces ahí aparece otra demanda que es de competencias para esos roles para los roles de nivel de cualificación medio y alto que están dentro de estas micro, pequeñas y medianas empresas y donde la formación profesional históricamente no ha influido al menos en forma dirigida digamos en general la formación se ha dedicado al personal de plantas se diría históricamente entonces el desarrollo de competencias se vuelve central para dos de estos factores y entendemos que la inversión en tecnología es un problema dado si los fondos para invertir en tecnología están entonces se compra tecnología y si no no si hay sistemas de crédito no hay pero la variable en tecnología es tal vez la menos complicada desde nuestra perspectiva el desarrollo de las competencias adecuadas en los trabajadores y en los procesos que soporten procesos de innovación y etc entonces ¿de cuáles competencias hablamos? cuando miramos el impacto de la transición digital en las competencias por una parte hay una demanda ya existente preexistente a la transición digital o a esta elaboración de transición digital que es de competencias digitales hay trabajos de referencia de UNESCO de la ITU de la comunidad europea también de la unión europea donde se establecen algunos estándares el de ITU por ejemplo hace una clasificación bastante simple básicas medias y avanzadas después tenemos el otro grupo de competencias que son las competencias para la economía digital donde podemos poner las competencias digitales pero estas son más referidas a cómo dotamos a las personas de competencias para moverse en ambientes de trabajo que comienzan a organizarse en forma diferente son competencias core o transversales o blandas o socioemocionales o una combinación de él y después aparecen competencias técnicas específicas que son de un sector tecnología se agrega a un proceso específico de un sector y ese sector requiere que la competencia se modifique esa no es nuestra preocupación en esta presentación vamos a estar mucho más en el trabajo con SENAI y SENAG en las competencias digitales avanzadas y cómo es que SENAI y SENAG vieron ese cambio en Brasil y reaccionaron a ese cambio en Brasil desde nuestra perspectiva de la OIT es con la idea de tener una transición digital justa entendemos que hay que focalizarse mucho más en esto pequeñas y medianas empresas empezar a hacer competencias ahí y en poblaciones vulnerables algún estudio que hemos hecho demuestra que tenemos mucha oferta de competencias digitales cada vez más pero que no se encuentran con estos grupos o sea oferta y demanda de competencias digitales para estos grupos en particular no está funcionando y obviamente el desarrollo de competencias digitales en todas partes y desde ayer desde mucho antes y para la transición digital que no es la discusión que queremos dar hoy podríamos verlo en otro momento digamos de estas transversales de estas socioemocionales hoy nos vamos a concentrar en el desarrollo de competencias digitales más de orden avanzado qué se demanda para estas competencias para la transición digital les dejo el slide para que lo vean después porque otra vez no es nuestro foco y las competencias digitales ahora sí para una transición justa lo que entendemos es que es muy claro que está siendo demandada en todos los niveles de cualificación y en todos los sectores que es muy difícil trabajar si no se trabaja con los proveedores tecnológicos que es importante sí cuando se trabaja con los proveedores tecnológicos integrarlos a nuestro proceso de diseño curricular porque de lo contrario consumimos paquetes prehechos que no necesariamente se apuntan a nuestros diseños curriculares y a nuestras estructuras de ocupación desarrollar marcos institucionales tenemos pocas instituciones en la región que digan bueno esto es nuestro marco nosotros entendemos las competencias digitales de esta manera entonces no tenemos un lenguaje común para hablar trabajar en nivelación para jóvenes y población vulnerable o pequeñas y medianas empresas como lo mencionaba recién nuevas pedagogías son necesarias sobre todo cuando trabajamos con cierto tipo de población pero también para un aprendizaje más efectivo cubrir en términos financieros el acceso de grupos que no lo pueden hacer un tema de flexibilización en los requisitos de ingreso otra vez para dar acceso a quienes no pueden en general estamos viendo que en América Latina si no tenemos educación media completa no accedemos a programas de cualificación media y otra vez vinculado a las nuevas pedagogías y a procesos centrados en las personas alguna reflexión que les voy a dejar porque creo que me estoy tomando demasiado tiempo ninguno de mis colegas me lo ha advertido creo pero creo que me estoy tomando demasiado tiempo pero hay una necesidad institucional de innovar para pensar a quién y cómo le llegamos el sistema de oferta y demanda en el mercado de trabajo oferta de competencias y demanda de competencias en algunos sectores muy necesarios no está funcionando por ende demandamos recomendamos sugerimos focalización y requiere además que dejemos de pensar en silos y articular sistemas de formación profesional integren muchos actores del estado y privados y trabajadores y no dejarlo encerrado mi colega me dice que voy en 20 minutos estoy cerrando ya gracias Anita algunos dilemas para hacer estas cosas también se los dejo pero cómo ofrecer mayor nivel de cualificación cuando tal vez en este momento en este momento el mercado cuando se lo preguntamos no lo demanda el mercado en general no lo demanda cómo invertir en presente y futuro al mismo tiempo cómo hacemos para hacer el esfuerzo de satisfacer la demanda actual y estar imaginando un desarrollo de cosas que pueden estar viniendo en 3, 4, 5 años ser clave para la transición digital justo así liderarla nuestras instituciones se ven estiradas en su esfuerzo por estar en punta y al mismo tiempo cubrir los temas de inclusión los temas sociales pero en general las instituciones no lideran estos procesos sino que están sujetas a acciones más de gobierno esto ocurre frecuentemente y lo otro es cómo hacemos para innovar en organizaciones porque todos nos pasa en forma personal pero en las organizaciones pasa mucho cómo convencemos a una organización de innovar si la organización está convencida de que ya sabe hacer lo que tiene casa como no podíamos dejar de fuera el tema de inteligencia artificial recomiendo darle una lectura al documento de OIT de Janine Berg publicado el año pasado donde estudia el riesgo de sustitución de trabajos o ocupaciones por vía de la inteligencia artificial generativa y estudia y su resultado en principio da que en principio la inteligencia artificial generativa se presenta como complementaria de las ocupaciones y trabajos existentes y no como sustitutiva lo que en cualquier caso presenta la necesidad de que las personas tienen las competencias necesarias para trabajar en forma complementaria con la inteligencia artificial y eso en general mueve el nivel de cualificación hacia arriba o sea el desafío igual existe Eric Brenzo sorprecia hace poco no es que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo el trabajo eventualmente se lo va a quitar alguien que sabe trabajar con inteligencia artificial por ahí les diría vale la pena darle una mirada a ese documento y lo que le repetí varias veces en este webinar en realidad de todo este panorama que va de las competencias transversales socioemocionales de las técnicas específicas afectadas por tecnología a las competencias digitales básicas medias de avanzada en este webinar nos vamos a concentrar fundamentalmente en dos casos que miraron al mercado de lo que llamaríamos competencias digitales avanzadas con el apoyo de Senai y de Sena me dice mi colega que les recuerde que en el chat hay un link para que por favor se registren dejen sus datos para que podamos saber quién asistió porque hicimos la convocatoria sin ese formulario de mi parte eso sería todo y si yo no me equivoco el próximo el próximo punto sería pasar a la presentación de el ministerio de las tecnologías de Colombia correcto a María Lucía Flores y otra vez el recordatorio es por favor vayan al link a dejar sus datos y en el chat vayan dejando preguntas que Carlos y Fran van a estar sistematizando María Lucía todo tuyo hola Rodrigo qué pena hago una intervención el enlace que estamos compartiendo las personas que están conectadas por celular no se les activa automáticamente para ingresar al enlace por favor digitarlo en un navegador y les funciona mientras verifico aparentemente la versión que está compartida actualmente para los celulares y no funciona los que están en PC o en portátil les funciona sin ningún inconveniente muchas gracias muchas gracias bueno Rodrigo mil gracias por la presentación un saludo cordial a todos los presentes me veo que tenemos una audiencia muy nutrida muchísimas gracias a todos por participar realmente pues fantástica exposición Rodrigo creo yo me siento ya como una comercial después de pues de todo ese bagaje teórico que nos das pero por supuesto aplicado al fondo es el trasfondo de lo que nosotros estamos haciendo y mencionas al final que vamos a tener dos casos que explicitan el poder de las competencias digitales y todo el rol que tienen en la transición digital pero yo quisiera añadir uno tercero que es precisamente el que vamos a presentar aquí también como caso del ministerio de las TIC creo que ha sido uno muy pues muy llamativo que estamos haciendo todos los esfuerzos efectivamente para que para que se para que represente un ejercicio de de transformación digital en pro de lograr esa transición digital digamos ordenada y justa eso es un poco lo que nosotros como bien mencionas estamos buscando pero quisiera darles un poco de contexto del ministerio de las TIC de lo que hacemos por qué lo hacemos y ya pues después hacer un zoom si se quiere en el tema de competencias digitales en el ministerio de las TIC estamos organizando estamos digamos tenemos la estrategia potencia digital con la que buscamos transformar digitalmente el país entonces aquí en palabras de lo que de lo que Rodrigo nos dice este es un ejercicio intencionado queremos transformar digitalmente el país porque si no lo hacemos pues no vamos a lograr una transición digital armoniosa sino que va a ser pues precisamente pues un ejercicio tal vez abrupto y no vamos a poder capitalizar todos los beneficios que tiene justamente convertirnos en un país que hable digitalmente entonces cuáles son los tres pilares en esta estrategia potencia de la que hablamos que busca transformar digitalmente el país los tres pilares son conectividad educación digital que es donde vamos a concentrar la presentación hoy y ecosistemas de innovación y transversal a estos pilares bien sea porque alimenta a estos pilares pero también porque son el resultado de estos tres tenemos dos dos ejes transversales que son la inteligencia artificial y la ciberseguridad es decir la inteligencia artificial motiva o alimenta muchos de los ejercicios que hacemos con estos tres pilares pero a la vez estos tres pilares son habilitadores para que podamos avanzar en ejercicios de apropiación de inteligencia artificial que es una realidad que va a llegar pero justamente es como la aprovechamos como convertimos los desafíos en oportunidades porque seguro la inteligencia artificial tiene desafíos pero la idea es convertir esos desafíos en oportunidades y también la ciberseguridad la ciberseguridad es un habilitante para que podamos efectivamente lograr todo lo que queremos en materia digital pero también es un resultado de todos los esfuerzos que hacemos en particular si se quiere en temas de educación digital y ecosistemas de innovación entonces yo me voy a concentrar en educación digital y hablaré rápidamente ecosistemas de innovación porque aquí el CENA en particular que si quieres el CENA y el CENAC colombiano el Centro Nacional de Aprendizaje pues también tiene un rol importante en lo que logramos en materia de fomentar ecosistemas de innovación que en últimas lo que buscan es aumentar la oferta tecnológica y que queremos aumentar la oferta tecnológica precisamente porque vemos esto como una proxy para aumentar la productividad aunque ya pues obviamente Rodrigo puso varios asteriscos a eso que yo creo que son muy pertinentes y de hecho fueron mencionados también ampliamente en el libro de Esther Duflo y Barney justamente pues porque no estamos viendo toda esta transformación digital manifestada en los indicadores tradicionales de productividad que no quiere decir que la transformación digital no esté impactando la productividad sino que tal vez no la estamos viendo bien que es un tema que mencionaba Rodrigo o tal vez lo que tenemos efectivamente son impactos individuales que no se ven en el agregado por problemas como los que manifestaba Santiago Levy en sus estudios famosos de misallocation y de cómo efectivamente los recursos de capital y trabajo en las economías no están bien asignados y por eso no se reflejan en productividad porque aquí Rodrigo pues seguro me dará cátedra y me corregirá en estos temas pero entonces empecemos con educación digital nosotros aquí estamos invirtiendo de manera importante en educación digital en el gobierno en el país no se había visto una inversión en educación digital tan grande como la que tenemos ahorita en estos momentos estamos hablando de que estamos ejecutando programas que van a sumar solamente con estos dos programas con Senatec y Talentotec cerca de 900 900 millones de pesos 900 mil millones de pesos estamos hablando de más o menos 250 millones de dólares son inversiones realmente muy grandes que no se habían visto y el trasfondo teórico detrás de todo esto de todas esas inversiones es precisamente pues que lo que Rodrigo nos estaba presentando y es la importancia de formación en competencias digitales complementando con que con las competencias digitales no solamente se limitan a lo técnico como bien lo señalaba sino que también son un conjunto que implica incorporar competencias básicas competencias en habilidades de poder antes mal llamadas habilidades blandas que justamente pues digamos dan todo el paquete para que podamos asumir esta transición o que vamos a dar una transición ordenada entonces ¿cuáles son esos dos programas grandes? y yo aquí voy a aprovechar el espacio por supuesto para hacer para hacer propaganda a los mismos porque son programas en donde hemos hecho unas inversiones muy importantes como mencionaba y que necesitamos que los colombianos pues realmente aprovechen ya muchos de los que están presentes en este espacio pues lo están aprovechando pero la idea es que muchos más se sumen a este esfuerzo hay una el profesor Katz tal vez hablaba de uno de los problemas que tenemos en este ejercicio de transformación digital y es la falta de reconocimiento de la importancia que tiene la transformación digital o la apropiación de habilidades digitales y en ese sentido ha sido una distinción entre dos brechas la brecha de oferta y la brecha de demanda cuando hablamos de la brecha de oferta es digamos la incapacidad de acceder a estas formaciones digitales por problemas de conectividad o por problemas de falta de oferta en sí mismo pero también está la brecha de demanda que es que las personas a pesar de que la oferta está de que la conectividad está de que los cursos están disponibles no ven los beneficios que tiene esta transformación el tomar esta formación el recibir esta capacitación y al no ser conscientes de los beneficios pues no hacen el esfuerzo que esto requiere y lo que hacen es que su costo de oportunidad aumente o sea que quiere decir que aumenta el costo de oportunidad que dicen yo prefiero trabajar una hora que me representa cualquier ejemplo 20 mil pesos en vez de invertir esa hora en formarme ¿cierto? si yo soy consciente de los beneficios que tiene la formación yo digamos reduzco la miopía y digo yo no es que estos 20 mil son mi retribución inmediata si no estudio pero es que si yo estudio yo puedo hacer una proyección a futuro de todos mis ingresos futuros de todos los beneficios futuros no solamente monetarios sino también emocionales los traigo a valor presente y me doy cuenta que esa hora de estudio pues tiene un mayor potencial pero ese reconocimiento no se da y nosotros como gobierno y esa falta de reconocimiento pues es en últimas una falla de mercado es una falla de mercado que es que es precisamente no tener información completa ¿sí? o un tipo de miopía si se quiere en términos de la apropiación de todos esos beneficios y entonces lo que tenemos que hacer como gobierno lo que estamos haciendo con la OIT en particular es justamente un esfuerzo grandísimo tratar de de que las personas internalicen todos los beneficios que esto tiene y por eso pues la socialización masiva por eso tratar de demostrarles todos los beneficios que tiene estas formaciones en competencias y aquí viene el primer programa que es Enatec que es un convenio tripartita entre el ministerio de las TIC la OIT y el Sena que lo que busca es repito aportar a esa transformación digital aportar a ese cierre de brechas porque además si nos damos cuenta con cada uno de los ejes que estamos viendo en Enatec que son cuatro el primero es articulación con la media el segundo es formación en cursos cortos tercero es formación de potenciales instructores ese es el tercero perdón el cuarto es actualización curricular y la virtualización de unos cursos del Sena de una oferta curricular del Sena lo que estamos buscando precisamente es que las personas que tradicionalmente no acceden a este tipo de formación lo puedan hacer y por supuesto reducir la brecha no es fácil no es fácil porque además esto requiere en particular el ejercicio de articulación con la media y los cursos cortos pues contar con una infraestructura tecnológica mínima para que se puedan impartir estas formaciones esos son retos que nosotros hemos enfrentado en particular en articulación con la media a veces no contamos con las condiciones ideales si se quiere en los centros de formación pero aquí yo quiero celebrar el esfuerzo que hacen muchos rectores que seguramente nos acompañan aquí en este en este espacio muchos formadores muchos instructores porque a pesar de las limitaciones en infraestructura tecnológica lo entregan todo para que la brecha no se profundice para que estudiantes en las zonas más remotas del país que no tienen acceso a este tipo de formación de manera digamos orgánica puedan efectivamente formarse a pesar digamos de las limitaciones aunque a veces se tocan el tablero pues realmente son un ejemplo de transformación para sus estudiantes su modelo de inspiración este primer componente de Senatec que es articulación con la media lo que buscamos es complementar los esfuerzos que tiene el Sena tradicionalmente hace si mal no me equivoco 15 años en que los estudiantes de los colegios no solamente se gradúen como bachilleres y no se gradúen como técnicos y todo esto partiendo de la teoría de que efectivamente a pesar de que efectivamente que todavía nos falta nos falta un poco que la demanda laboral se acomode a todas estas esas necesidades esas necesidades de transformación tecnológica de todas maneras si es cierto como también lo mencionaba Rodrigo pues que es inevitable la llegada de la transformación digital a las organizaciones y lo que queremos es formar a esos estudiantes para que estén para que tengan las condiciones y las competencias empiezan a aportar a ese mercado laboral que requiere competencias digitales a la mayor brevedad posible según algunos estudios digamos que se tienen estamos viendo que la brecha entre la oferta de técnicos y la demanda de técnicos es del 30% o sea las empresas están tenemos un 30% de empresas más solicitando técnicos de lo que se está ofertando en materia de mano de obra para técnicos y aquí lo que buscamos es contribuir a ese cierre a ese cierre que tradicionalmente ha venido realizando el SENA pero que aquí con la OIT queremos pues ampliar ese espectro y sobre todo enfocarnos en las temáticas TIC si se quiere tradicionalmente el SENA ha sido muy fuerte en técnicos asociados a temas administrativos o técnicos de comercio pero nos falta potencializar los técnicos en materia TIC ¿cuáles son las temáticas que nosotros estamos promoviendo a través de SENA TEC que son de currículum del SENA por supuesto pero que estamos repito en materia si se quiere de fomentar o de ofertar más intensivamente son las temáticas que vemos aquí a la derecha no las voy a leer todas pero aquí pues si se dan cuenta son temas TIC que incluyen técnicos de sistemas control de seguridad digital programación para analítica de datos aplicaciones de servicios en la nube y nuestra meta es que apoyemos a todo este tema de articulación con la media con 68.000 técnicos adicionales empezando con 34.000 este año grado décimo que continuarían su formación de grado 12 el próximo año y el próximo año iniciar con una nueva cohorte de décimo para que se gradúe en el 2026 y completar así los 68.000 de articulación con la media esto es un tema que cuando vamos a los colegios digamos sabemos que no es fácil repito porque hay consideraciones de infraestructura porque hay esfuerzos adicionales que se tienen que hacer de las instituciones y por eso de nuevo mi agradecimiento a todos los rectores que se han puesto la camiseta para que sus estudiantes para prestarles mejores oportunidades a sus estudiantes a pesar de las potenciales limitaciones en infraestructura que podamos tener y pues todo el reconocimiento a ellos para que efectivamente ellos puedan tener mayores opciones que no solamente se traducen mejores condiciones de vida para ellos sino que realmente el mercado laboral lo agradece porque necesita este tipo de competencias este tipo de habilidades yo creo que es un tema muy importante aquí que también vamos a complementar con otro programa que queremos presentar más adelante es el hecho de que el sector productivo requiere personas que no solamente salgan digamos de su formación sabiendo temas teóricos sino principalmente prácticos y por eso la formación en competencias es tan importante lo digo también mencionaba un tema de reskilling y es un tema también de reconversión laboral que es un tema muy importante porque ayuda digamos a reducir las fricciones del mercado laboral a corregir digamos esos baches que aumentan el desempleo y que tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda entonces son digamos un esfuerzo importante que ya tal vez profundizará en el siguiente programa pero que sin duda aquí también en CENATEC con la articulación con la media podemos estar viendo reflejado entonces CENATEC tiene repito cuatro líneas la primera es articulación con la media nosotros este año tenemos una meta de inicio de 34.000 ya vamos cerca poco más de hecho de 37.000 iniciando la formación y aquí digamos tenemos que pues que estamos estamos avanzando efectivamente para que todos los estudiantes puedan recibir toda la formación que requieren este año y es un trabajo pues que estamos coordinando intensamente con la organización internacional del trabajo y con el SENA la segunda línea de CENATEC son cursos cortos y aquí aquí sí una invitación muy importante porque aquí aquí sí que vemos el tema de la brecha de demanda y la falta de reconocimiento de la importancia de habilidades digitales no sé si los que están aquí están familiarizados con toda la oferta que Cursera por ejemplo ofrece en materia de cursos que en condiciones normales cuando uno se inscribe a un curso en Cursera uno pues puede formar puede recibir la formación pero si uno quiere tener el certificado generalmente tiene que pagar aquí lo que estamos haciendo con CENATEC es un esfuerzo grande porque lo que hicimos fue efectivamente habilitar a través de la plataforma de Cursera hacer una organización curricular que se traduce en 70 temáticas en donde nos hemos tomado el esfuerzo de definir para cada una de las 70 temáticas cuál es esa ruta de formación o sea definimos no solamente cursos sino que definimos cursos de formación entonces estamos en una temática asociada con análisis de datos y nivel inicial pues lo que estamos diciendo es este es el curso apropiado que se complementa con este otro curso y aquí usted ya tiene digamos una idea importante de lo que es análisis de datos a nivel introductorio entonces ese esfuerzo de organizar la oferta temática a través de la plataforma de Cursera que además certifica aquí gratuitamente o sea si ustedes escriben estos cursos la certificación que obtienen es gratuita y tiene además el sello de la OIT pues que le da validez internacional son cursos ofrecidos o desarrollados por los gigantes tecnológicos como Google y Meta realmente aquí es un esfuerzo grande que estamos haciendo repito son 70 temáticas 70 microtemáticas si se quieren agrupadas en esas temáticas que ustedes ven aquí al lado derecho y nuestra meta es formar o que 235 mil personas tomen estos cursos los tomen y los terminen en esos momentos tenemos 40 mil inscritos así como que se dan cuenta tenemos un margen de 190 mil todavía para que se inscriban y repito ojalá podamos reducir esa brecha de demanda y nos demos cuenta de todos los beneficios que tiene este tipo este tipo de formación quienes pueden tomar los cursos el que sea mientras sea mayor de 14 años si usted es madre cabeza hogar y llegan sus hijos del colegio y no tiene que ponerlos a hacer pues ponga a sus hijos a empezar con estos cursos en vez de ver televisión que empiecen a familiarizar con esas temáticas que son tan importantes si usted es un profesional en la industria TI pues también tenemos una oferta muy interesante en nivel avanzado hay para todos los niveles en todas las temáticas para todas las edades así que no nos quedamos detrás siempre nos quedamos retrasados siempre nos quejamos que el gobierno ofrece la suficiente formación de oportunidades aquí están tenemos pues que justamente aprovecharlas las otras dos temáticas asociadas con CENATEC que son actualización curricular y y formación de mil potenciales docentes e instructores estamos trabajando justamente en ello pero pues quisimos concentrarnos aquí en estos dos donde también para nosotros entonces es muy importante que pues que los los rectores de los colegios sepan a que le estamos apostando si están interesados pues de pronto este año ya no ya es difícil por ejemplo para articulación con la medida que se inscriban pero pueden hacerlo para el próximo año y en cursos cortos como sea en cuenta el espacio para empezar a participar es completamente amplio en donde estamos llegando con CENATEC estamos llegando en estos momentos a 28 departamentos de los 32 más Bogotá 33 y aquí como les decía estamos avanzando ampliamente en la formación pero repito y estamos llegando a instituciones pues que antes no tenían que no habían tenido oportunidad de articularse con la media y creemos que pues que es muy valioso hay estudiantes muy contentos y esperamos pues que que efectivamente podamos avanzar en este ejercicio aquí algo muy importante nosotros estamos aquí hablando de aportes en este programa cercanos a los 430 mil millones de pesos de los cuales 200 acá estamos hablando más o menos de 113 millones de dólares de los cuales cerca de 200 mil millones de pesos es decir cerca de 55 millones de dólares son aportes del ministerio de las TIC pues digamos con recursos líquidos es un esfuerzo bien importante y que repito esperamos pues sea acogido con toda la importancia que tiene en este ejercicio de transformación digital que estamos hablando ahora quisiera un poco hablarles ya empezar otro programa que es talento tech y les hablaba que los dos programas grandes que estamos ejecutando son senatec y talento tech que tienen digamos un trasfondo muy parecido y es efectivamente formar en competencias formar para el empleo formar buscando atender las necesidades del sector productivo ¿verdad? digamos ese es el trasfondo estamos haciendo las diferentes formas tenemos senatec por un lado que lo hacemos a través de esta formación de cursos cortos y esta formación de técnicos desde el colegio pero aquí también con este programa que es grandísimo y no puedo perder la oportunidad que están aquí para que también empiecen a promoverlo en sus instituciones en sus departamentos en sus municipios es talento tech con talento tech lo que nosotros buscamos es formar a través de bootcamps que es formación intensiva de corta duración con un componente altamente práctico y aquí sí que se ve lo que estábamos hablando de todo el paquete completo porque no solamente estamos formando en temas técnicos sino que también en habilidades blandas de hecho tenemos destinado de las 159 horas que están programadas hay un componente de 50 horas a estudio de habilidades de liderazgo habilidades blandas que son cruciales efectivamente para poder desempeñarnos y poder transmitir todos los conocimientos que tenemos nos dicen los empresarios tengo genios aquí o me llegan genios pero que no saben hacer una entrevista es el tipo de digamos de situaciones que buscamos corregir al hacer una formación integral que va en línea digamos con la parte que nos mencionaba Rodrigo de todo el paquete de las habilidades y las competencias digitales esos bootcamps en estos momentos están en Bogotá en Cundinamarca en Boyacá en Cauca en Nariño pero en estos momentos nos encontramos en el proceso licitatorio para adjudicar el resto de los departamentos del país entonces aquí no se pierdan las noticias que estamos sacando desde el Ministerio de las TIC porque a partir del segundo semestre van ustedes también poder participar si no hacen parte de esas regiones que mencioné ahora van a poder hacer parte en el próximo semestre de estas formaciones que son maravillosas y además donde estamos aquí potencializando el tema presencial aquí muy importante y es si se dan cuenta este componente tiene por naturaleza o desde la concepción un elemento territorial muy importante que busca precisamente que las brechas no se adonden en línea con lo que mencionábamos también para Cerateca aquí queremos que esto llegue a todos los rincones del país y por eso las adjudicaciones se hacen por regiones se hacen para cada uno de los departamentos todos los departamentos van a tener cupos de formación proporcionales a la población reportada por estos departamentos por el DAN porque no queremos que esto se concentre en las ciudades tradicionales sino que llegue efectivamente a todos los departamentos y también en este proceso licitatorio vamos a tener un componente presencial muy fuerte en donde estamos en los que están ejecutando actualmente tienen un componente virtual predominante pero en las próximas versiones van a ser principalmente presenciales y por qué queremos que sea principalmente presencial precisamente para que no se vea los problemas de conectividad que se están abordando por supuesto pero pues que están abordándose con tiempo pero mientras eso se corrige no queremos que eso sea una limitante o una excusa para que no nos formemos en estos temas entonces va a ser principalmente presencial por supuesto digamos se van a concentrar en pocas ciudades de los departamentos pero aquí la invitación es que y lo que le hemos dicho a los gobernadores a los alcaldes es haga el esfuerzo para integrar estos programas en su plan departamental de desarrollo en su plan municipal de desarrollo no tiene que buscar los recursos para la formación porque los recursos ya están talentotec es un programa en el que estamos invirtiendo cerca de 500 mil millones de pesos estamos hablando de poco más de 115 millones de dólares o sea esto es un programa realmente muy grande también entonces aquí ya decimos pues los recursos de la inversión están que es también como mencionaba un habilitante importante para todo este ejercicio lo que necesitamos es que efectivamente haya un ejercicio de coordinación interinstitucional que no es fácil que no es menor en donde se auguren esfuerzos si aquí está la inversión entonces que los departamentos y los municipios apoyen si se quiere con viáticos desplazamientos para que todas las personas se puedan empezar a formar en estos temas como ya tenemos una experiencia de la ejecución que estamos viviendo en estos momentos realmente les puedo decir con convicción del caso que este programa así como las S&T son transformadores de vida y son transformadores de vida no solamente pues porque le dan una oportunidad de empleo a las personas tienen un enfoque de empleabilidad muy importante porque tienen por ser precisamente prácticos en estas líneas temáticas que ustedes ven en el inferior del lado izquierdo sino porque le permite yo creo que es la más importante el reconocimiento a las personas de las capacidades que tienen hay personas que efectivamente por condiciones socioeconómicas difíciles que lamentablemente es el común denominador o el ejercicio mayoritario en los países en Latinoamérica piensan que no van a tener las mismas oportunidades que otras personas o que no tienen o peor aún que no tienen las capacidades y aquí lo más bonito que ha sido de este programa y repito también con Senatec es que estudiantes jóvenes y no tan jóvenes se quiere han reconocido que tienen un potencial que no habían reconocido en ellos mismos es decir yo no sabía que yo era capaz no sé si una estudiante de Usme yo no sabía que yo era capaz de programar yo pensé que eso era para genios o para personas que habían podido ir a la universidad o personas que habían estudiado en los mejores colegios el hecho de haber podido hacer mi propio código haber montado mi propia página web haber montado mi propia plataforma de e-commerce de que yo pueda efectivamente hacer un análisis de datos juicioso me dio a mí una convicción de la capacidad que yo tengo y que no hay condiciones ni barreras socioeconómicas que puedan alterar eso yo creo que eso es muy valioso en todo este ejercicio de transformación digital quitarle también el miedo a las personas de que esto está reservado para unos pocos y eso también apoya en todo ese ejercicio de transición justa y suave aquí simplemente quería pues rápidamente se explica un poco lo que nosotros estábamos buscando y es que no solamente sea un ejercicio técnico sino que también tengamos un componente importante de habilidades de poder que son las habilidades blandas y enfoque en proyectos que habla también de la practicidad o del enfoque práctico de esos ejercicios con jornadas de empleabilidad y de networking que también lo que buscan es corregir esa fricción de mercado y es que a veces afuerte la demanda no se encuentran cuando uno estudia digamos es economista y cuando uno entra al curso de introducción a la ciencia económica uno de los primeros temas que le dicen es la tecnología en un ejercicio simple con infinidad de supuestos por detrás la tecnología aumenta el trabajo en una economía y adicionalmente aumenta los salarios reales es lo que a uno le dice digamos en economía digamos supuestos que están entredichos por todas estas olas tecnológicas que estamos viendo e inclusive por eso es que se dicen por ejemplo que la inteligencia artificial pues plantea un montón enormes retos en materia de entreabilidad futuro pero entonces uno dice como uno concilia esto que le están diciendo inteligencia artificial por ejemplo nuevas tecnologías tecnologías emergentes con lo que a uno le enseñaron economía en primer semestre ¿cuál es el supuesto fuerte que está detrás del hecho de que la tecnología en el mercado laboral pues genera mayor empleo y mayores salarios? el supuesto detrás de esto es que que es un supuesto grandísimo es que hay una hay una sustitución perfecta en el conocimiento ¿sí? o sea el supuesto que está detrás es que las personas automáticamente pueden absorber el conocimiento que implica la nueva transformación tecnológica y ese supuesto es grandísimo porque fíjense toda esta inversión que tenemos que hacer precisamente para lograr esta transformación que seguramente pues será un esfuerzo que uno de los pocos un esfuerzo pequeño entre todo lo que tocará seguir haciendo ¿cierto? pero eso no es no es automático las personas no adquieren automáticamente las herramientas tecnológicas estos gobiernos en consorcio con la academia con el sector privado tienen que esforzarse efectivamente para que haya esa absorción tecnológica que es lo que hace el conocimiento tecnológico que es lo que hace que efectivamente los nuevos desarrollos tecnológicos se traduzcan en mayor empleo en mayores salarios reales en mayor progreso si no nos esforzamos por hacer esta transformación o esta educación digital pues ese supuesto se rompe y podemos llegar a escenarios contrarios con desempleo y con disminución en salarios reales ¿cierto? y por eso pues todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo y quisiera terminar ya habiendo cerrado habiendo al lado de los dos programas grandes de educación digital que tenemos con el tema de ecosistemas de innovación y conectar un poco también con el de educación cuando hablamos de ecosistemas de innovación como les decía al principio de esta presentación lo que queremos es lograr que todas las regiones tengan potencial de desarrollo tecnológico cuando hablamos de Estados Unidos y que Estados Unidos es un productor de tecnología estamos diciendo que realmente nos estamos no es que Estados Unidos como en todos los estados de Estados Unidos produzcan tecnología hay unos pocos estados que están produciendo tecnología nosotros queremos que todos los departamentos de Colombia empiecen el camino o abonen en el camino de producción tecnológica y que generen capacidades orientadas a las competencias y a las vocaciones que pueden tener y por eso estamos en un esfuerzo de hacer un mapa tecnológico de los departamentos del país en donde podamos identificar cuáles son esas potencialidades de desarrollo tecnológico asociadas a un sector productivo y por eso hablamos de turismo TEC agrotec saludtec y otras áreas TEC y aquí igual cuál es cuál es su nivel de madurez para empezar a inyectar unos detonantes y por qué traigo a esto a colación en un espacio en el que estamos hablando de competencias digitales lo traigo a colación porque es que cuando hablamos con los desarrolladores de tecnología uno de los principales problemas que nos muestran o que nos comparten es el tema de talento nos dicen nosotros tenemos problemas para seguir avanzando en nuestro desarrollo tecnológico porque no es que no haya potencialidad en Colombia aquí en Colombia hay gente con todas las capacidades para aportar y para programar el tema es que tenemos problemas en retención de talento y también en formación suficiente entonces claro una de las formas de que nosotros podamos abordar esas limitantes o esa problemática en materia laboral en la industria TI es justamente apostarle al reskilling o a la reconversión laboral y es no todos tienen que estar formados de inicio en ingeniería de sistemas o en estas áreas pero hay muchas personas de otras profesiones economistas filólogos historiadores abogados que quieren empezar a incursionar profesionalmente en el mundo de las TI y con estos programas que nosotros estamos buscando enfocados en competencias y con componentes prácticos lo que buscamos es aportar justamente esa reskilling y esa reconversión laboral que aumenta el pool la piscina de potenciales de potencial mano de obra y que nos vuelve menos vulnerable a todos estos movimientos de trabajadores que existen entonces yo con esto quisiera cerrar y pues nada agradecerle a todos los presentes y a Rodrigo porque me ayudó también a enmarcar ya un poco teórico todos esos esfuerzos que estamos haciendo desde el gobierno nacional y pues que como yo mencionaba tienen un trasfondo que no es que ha llevado muchos años de estudio que ha llevado muchos años de trabajo y que en últimas pues ya está aquí para materializarse para ejecutarse pero sobre todo pues contamos con ustedes con los que están aquí presentes con toda la sociedad para que sean conscientes de los beneficios que tiene la educación digital y que puedan efectivamente apropiarla y aprovecharla porque el esfuerzo que se ha hecho es grande muchísimas gracias muchísimas gracias María Lucía nada celebrar el acto de tratar de controlar de agarrar digamos el proceso de esta transición que es muy desordenado y atacarlo desde los de hecho por lo que tú presentabas de los tres ángulos que se sugiere digamos tecnología competencias y el proceso de innovación que en última instancia debería llevar a las empresas a reorganizarse en términos de proceso o sea que efectivamente una mirada muy completa y celebramos que esté ocurriendo nuestra América Latina en forma dirigida intencionaria como decíamos estamos porque iniciamos un poquito tarde porque a mí me gusta hablar un poco más que lo que debo un poquito apurados entonces vamos a ir rápidamente a la presentación del CENAI para que nos cuente su caso yo no sé si va a ser vosotros Sandro o Frank quien va a comenzar tengo que abrir el micrófono está fechado vamos a comenzar aquí vamos a comenzar y después yo continúo ok vamos a compartir aquí la presentación perfecto para el público recuerden que hay interpretación simultánea si le dan click al globito de interpretación eligen el canal porque esta presentación se va a hacer en portugués buen día Rodrigo buen día a todos gostaria de parabenizar la presentación de nuestra colega María Lúcia parabéns por la presentación Rodrigo también por la suya presentación en nombre del CENAI yo gustaría de agradecer por el convite de estarmos aquí hoy presentes estaríamos aquí yo, el Sandro y el León infelizmente por una razón de fuerza mayor él no puede estar aquí con nosotros pero esta presentación será dividida entre yo y el Sandro el Sandro después puede hacer la presentación yo soy Frank Wayne especialista en desenvolvimiento industrial aquí en el CENAI del Departamento Nacional y actualmente coordenando las aciones para la industria 4.0 dentro de la capacitación formación de profesionales ¿está bien? yo quería antes de de hablar sobre el CASE del CENAI sobre como a gente tiene tratado es importante a gente comentar aquí como el CENAI desenvolve todas las aciones de perfil de desenho curricular de competencias ¿no? entonces a gente trabaja en una metodología de educacción que envolve toda una cuestión de análisis del observatorio de trabajo tecnológico y la parte de educacción a gente tiene los estudos prospectivos y el mapa de trabajo y estos estudos prospectivos nos mostran un cenario tecnológico y de profesión en los próximos 5, 10 años a gente con base en este con este recurso realizamos los comités que a gente hace los comités técnicos setoriales en el CENAI actualmente a gente trabaja en 28 áreas tecnológicas vamos hablar especificamente de una hoy mas de esas 28 horas convidamos e participamos intensamente especialistas de empresas entidades de clase universidades setor público y especialistas de la propia institución de CENAI con 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 esto a gente desenvolve el diseño del perfil del profesional el diseño curricular el diseño aprovechamiento a línea de saídas intermediarias de especialistas de qualificação técnico formación superior y de pós-graduação além desse cenario que buscamos relacionado a observatório e prospectiva nos también desenvolvemos grupos específicos grupos de trabajo y en este caso quis trazer aquí un grupo de trabajo que a gente crió en 2016 que era un grupo de trabajo para industria 4.0 y en este grupo a gente conseguimos desenhar una matriz hard skills de competencia para formación específica que chamamos de tecnologías habilitadoras inteligente artificial IoT segurança cibernética manufatura aditiva são tecnologias que suportam o que a gente chama de transformação digital na indústria ou indústria 4.0 essa matriz foi desenvolvida olhando para as competências técnicas vamos dizer assim específicas para cada uma dessas tecnologias habilitadoras numa ótica que é necessária para o desenvolvimento de um desenvolvedor por exemplo de sistemas ou de soluções de inteligência artificial alguém que vai estar trabalhando num perfil de mantenedor que cuidaria dessa manutenção e desses recursos tecnológicos como manutenção de robôs manutenção de sistemas de IoT o próprio usuário que a gente falou bastante hoje aqui o Rodrigo comentou sobre o nível de formação em inteligência artificial que não substituirá pessoas mas que as pessoas irão trabalhar em parceria com a inteligência artificial tornando-as inclusive ampliando sua produtividade o integrador é um perfil de profissional que faz a integração em chão de fábrica ou em qualquer empreendimento ou empresa do ponto de vista de articular quais tecnologias de computação em nuvem big data IoT e inteligência artificial e conectividade vão trabalhar juntas então é um profissional que seleciona melhores soluções para esse objeto e a liderança que tem um outro nível de tomada de decisão em relação a isso então para todas as áreas tecnológicas o Senai trabalhou e distribui todas essas competências para a formação de todos os profissionais assim como a hard skills nós desenvolvemos também uma matriz de soft skills bem como a Maria Luzia trouxe para gente aqui Maria Luzia perdão trouxe para gente que a soft skills ela tem uma importância tão quanto a de hard skills então nessa matriz a gente selecionou algumas das competências mais importantes né até alinhada com o Fórum Econômico Mundial e outros estudos como Universidade de Arran Akatec e outras instituições que é o pensamento crítico e inovação aprendizagem ativa criatividade e originalidade e iniciativa resolução de problemas complexos liderança e influência social empreendedorismo inteligência emocional então para cada um desses desses dessas soft skills nós estabelecemos competências conhecimentos capacidades e alguns exemplos de aplicação porque no desenvolvimento desses currículos que a gente que a gente desenvolve no Senai a gente implementa todas essas propostas de aplicação para o desenvolvimento em parceria soft skills hard skills então aqui como eu mencionei nós atuamos em 28 áreas tecnológicas eu trouxe aqui um exemplo do itinerário nacional na área de TIC de tecnologia de informação e comunicação parte de software então esse módulo básico da indústria por exemplo ele aborda toda a questão que envolve produtividade qualidade indústria 4.0 a questão de sustentabilidade social e processos industriais ou seja todas as áreas nós atuamos e trabalhamos com o desenvolvimento de diversos níveis como eu mostrei na mandala anterior de matriz hard skill competências para a indústria 4.0 aqui a gente tem um itinerário que sai desde o módulo básico tem os módulos introdutórios independente módulos específicos e saídas intermediárias por exemplo como a gente pode ver o desenvolvedor front-end e o desenvolvedor back-end e ao final a gente tem um full stack e um técnico de informática para a internet então eu falei bem rápido porque eu acho que o Sandro vai trazer agora para a gente cases de aplicação e como isso se desenrolou em algumas situações em parceria com outras instituições obrigado Frank bom dia a todos meu nome é Sandro sou especialista aqui no SENAI minha área de atuação aqui atualmente é no ensino superior e em 2019 nós vamos trazer aqui para vocês aqui um case que começou lá em 2019 pré-pandemia onde nós tivemos uma associação brasileira que agrega todas as empresas de TIC que chama-se Brascom e nessa associação nos foi demandado apresentado uma demanda de mais de 400 mil profissionais para essas áreas principalmente na área de desenvolvedores tanto front-end back-end e full stack e também o IUX também além de profissionais de cyber security big data e outras áreas aqui tem um gráfico que foi um estudo que eles nos apresentaram onde tinha aqui os profissionais que seriam necessários na época em 2019 e que nós precisávamos avançar em torno de 70 mil capacitar em torno de 70 mil profissionais por ano até o ano de 2024 para que consigamos atingir essa meta nessa meta tínhamos também trabalhadores que utilizariam esses recursos diretamente são profissionais de TI e também outros profissionais de demais setores de economia que utilizam a TI então esse foi o desafio que nos foi pautado o Senai já vinha trabalhando para atender essa área da TI e outras áreas como sempre faz porém esse movimento que começou em 2019 pré-pandemia como nós reforçamos aqui foi necessário fazer mais e o que mais nós fizemos aqui além dos cursos que nós tínhamos no sistema de trilhas nacionais itinerários nacionais que nós tínhamos aqui nós tínhamos uma série de parcerias com instituições como Cisco Microsoft Amazon Google para fazer certificações internacionais certificações da área que são extremamente necessárias e nos nos Senais locais onde nós temos mais de 500 escolas espalhadas pelo Brasil todo que algumas ofertas locais que foram aproveitadas além das matrizes de hard skills e soft skills que o Frank apresentou anteriormente e com as demandas que a entidade nos trouxe em cloud computing cyber security data analytics ciência de dados web design design mobile design mobile também nós construímos um portfólio onde nós tínhamos lá desde os cursos mais básicos até os cursos mais avançados qualificações cursos técnicos graduações pós-graduações especializações onde nós iniciamos lá em 2019 com cerca de 62 cursos né e hoje nós já temos dobramos mais que dobramos essa quantidade de cursos para atender a área e sabendo que a área é extremamente imutável ela tem uma atualização extremamente rápida e que nós precisamos lógico sempre ficar extremamente atentos a essas mudanças além das questões hard skills que foram desenvolvidas aqui nos cursos desenvolvidos nós também fizemos um módulo que chama-se soft skills tick para dedicar exclusivamente para esse grupo da TI por que isso? Porque esses profissionais além de desenvolver as hard skills as competências para o trabalho necessitariam também das soft skills o mesmo caso que Maria Lúcia comentou anteriormente com relação a hard soft skills e hard skills também e esse curso lógico está disponível também no nosso marketplace que é o futuro ponto digital para que as pessoas possam lá se capacitar também além disso como nós comentamos ali nós tivemos também parceiros nos ajudando nessa ação e aqui nós trouxemos alguns deles como Amazon Huawei Cisco Microsoft SolidCamp Intelbras Linux então uma série de parceiros que nos auxiliaram nessa jornada criamos também isso já foi durante pandemia uma academia de cibersegurança e essa academia nós temos hoje cinco pontos no país Brasília Vitória Fortaleza Londrina Porto Alegre onde nós fazíamos fazemos ainda simulações de ataque e defesa para que todos os sistemas que estão sendo implementados estejam seguros então esses simuladores são extremamente utilizados essas academias são extremamente utilizadas para que as companhias e também os profissionais consigam se capacitar nessa área de saúde e segurança outra ação que nós tivemos aqui nós temos aqui os resultados só para mostrar aqui para vocês um pouco dos resultados que nós conseguimos ter nós partimos em torno de 200 mil matrículas na área de TI onde tínhamos praticamente metade presenciais e metade EAD com o advento da pandemia esse número AD cresceu bastante esse número da educação virtual aumentou bastante e em 2022 lógico com a volta à normalidade de 2023 também esse número tendeu a se voltar a se equilibrar onde nós tínhamos em torno de 50% presenciais e 50% EAD mas vale destacar que nós tivemos aí uma dobra de matrículas na área tendem em vista o que é a procura e a necessidade das empresas com relação a esse tipo de profissional Vale destacar também que durante essas ações nós tivemos que fazer também uma implementação fizer uma melhoria no nosso ensino superior qual foi essa outra essa melhoria do nosso ensino superior nós tivemos um aumento de polos de centros distribuídos no país onde nós fizemos uma 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 ação diferenciada qual é essa foi essa ação diferenciada o Senai tinha tem ainda tem hoje 36 faculdades e 400 universitários em 13 estados do país e atualmente nós conseguimos avançar isso para mais 17 estados onde nós tínhamos aqui 60 polos de apoio presencial que programa foi esse foi um programa que nós chamamos hoje de Unicenai que é a união dos nossos centros universitários e faculdades sobre a mesma marca para conseguirmos atingir o ensino superior em mais estados e com isso nós entramos primeiramente com cursos da área de TI e esses cursos da área de TI nos ajudaram bastante nessa difusão essa disseminação da educação da educação superior do país e essa educação superior extremamente voltada para a área de TI mas logicamente para fazer implementação de tudo isso nós necessitaríamos do que? de docentes melhor preparados e nós fizemos aqui uma revolução dentro da instituição preparando esse docente esse professor digital entre aspas que seria o que? esse professor teria o que? várias trilhas várias possibilidades de informação de ferramentas de competências para o século XXI elaboração de conteúdos virtuais gamificação uma série de competências que esse nosso nosso professor necessitava ter e nessas trilhas nós tivemos aqui cursos de extensão sendo ofertados aqui via o Bissanai e também uma pós-graduação em educação digital que foi que está sendo ofertada foi ofertada para os nossos docentes e atualmente sendo ofertada para docentes também do Ministério da Educação docentes das instituições públicas brasileiras onde conseguimos capacitar mais de 1.500 professores além disso atualmente temos uma parceria com a IT Centerfor com módulos alguns módulos dessa educação dessa pós-graduação de educação digital sendo ofertados para países de língua espanhola para que a gente consiga também ajudar os colegas dos países próximos dos países vizinhos para que também tenham elevação dessa paridade na educação digital além disso vale também reforçar que também nós temos também uma ação também em micro-learning ou seja em cursos curtos e rápidos que está disponível no Sanai Play esses cursos são gratuitos estão lá disponíveis lá no Sanai Play para que a gente com esse micro-learning esses micro-learning também é bem importante onde a pessoa vai lá tem esse consumo desse desse material para atender uma demanda pontual e se ela tiver necessidade de fazer outras capacitações ela entra no futuro ponto digital e pode procurar outros cursos com maior carga horária aqui vou mostrar aqui um exemplo de uma ação onde nós temos aqui por exemplo eu tenho lá 10 horas de um curso de Python em ciência de dados mas aqui é um micro-curso apenas algumas noções sobre aquele sobre aquele assunto se a pessoa quiser saber mais informações é lógico o Senai tem outros cursos de maior duração para que atenda essa demanda além de segurança de informação e outros tipos de cursos que estão disponíveis lá bom aqui estão nossos contatos tanto do Luiz Leão do Décio do Franco que falou conosco aqui o meu contato aqui também procurei aqui o Rodrigo um pouquinho mais acelerar um pouquinho mais a apresentação para que a gente consiga ter a ação toda em tempo e gostaríamos muito de agradecer a oportunidade e estamos à disposição de todos para qualquer dúvida e qualquer questionamento muito obrigado muitas muito obrigado Sandro Frank nada obrigado pela gestão do tempo acho particularmente interessante voltar sobre essa essa ideia que apresentou Frank de como aparecem papéis diferentes dependendo do nível de qualificação e a posição dentro e isso de algum jeito vinculado ao nível também ou a demanda a demanda de competência digital depois confirmar com vocês algumas coisas você indicou 500 507.258 matrículas na área de TI isso representa em termos de matrículas quanto do Senai nesse momento do Senai nesse momento em torno de 2 2 milhões ano mais ou menos 25% 25% mais ou menos das matrículas bastante impressionante um crescimento um crescimento substancial e isso em resposta a uma demanda de 420 mil pessoas no setor do ano a época no ano 2019 depois essa demanda foi aumentando então ainda estamos atrás buscando mais qualificados mais profissionais perfeito queria voltar sobre esses dados que achei interessante a estruturação do currículo os diferentes papéis e os números que indicam uma demanda porque além de tudo vamos ter agora uma apresentação do Senac que está fazendo um esforço similar de atender a demanda que existe no mercado brasileiro exatamente porque é uma demanda que vamos dizer assim ela está indo de forma paralela nós lógico atendendo a indústria e lógico o Senac indo para o lado do comércio perfeito muito obrigado de novo Frank e Sandro e sem demorar mais passamos para aquele teixeira do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Brasil para nos contar sobre e deixo com você Olá Rodrigo muito obrigado pela convite bom dia a todos e a todas para nós é um prazer estar com vocês hoje e ver aqui alguns amigos Sandro e pessoas conhecidas obrigado pela convite bom já sabeis que como brasileiro espanhol não é minha língua nativa mas sim tentarei fazer espanhol caso seja e se não me pode fazer compreender dê-me para que não passe nada de outra forma vale só para que você saiba tem interpretação simultânea pode ir em português se quiser bom vale eu tentarei fazer se não não nos importa creo que bom então nada dizer primeiro uma vez mais muito graças por a invitação assim como Senai Senai em Brasil é a instituição leva já quase 8 décadas de instituição referência para a educação profissional nos sectores do comercio de bienes serviços e turismo e desde então ao longo de todo esse tempo vem aí buscando medias para transformar sua própria educação profissional e trazer mais acessíveis as pessoas e também mais próximas das demandas do setor produtivo que são as empresas que nos mantêm as empresas que contribuem para a instituição e antes de apresentar um pouco mais sobre nosso programa de educação profissional 4.0 eu gostaria de dizer um pouco mais da parte de onde eu falo do Senac agora mesmo sou responsável por uma gerência aqui chamada Programas de Gestão Educativa o Senac Departamento Nacional está ubicado no Rio de Janeiro no Brasil agora mesmo te conto que estou falando desde Rio Amazônia em Manaus estou aqui para uma outra parte e isso demonstra a magnitude e a grandiosidade de uma empresa como Senac que está presente em todas as partes do país leva mais como dois mil municípios atendidos e desde oito décadas como lhes contava eu Senac leva a educação profissional em todo o país de maneira presencial ou remota com formação em diferentes áreas profissionales como comercio gestão TI vamos informar saúde gastronomia beleza turismo e outros somos um braço eu suelo dizer que somos um braço do sistema de comercio a favor do desenvolvimento social e da inclusão produtiva e operamos integrada com nossos 27 departamentos regionais que são aqui no Brasil os estados brasileiros é dizer vocês sabem bem que o Brasil é um país de dimensões continentais e temos aqui 27 estados e em todos eles 27 regiões ou comunidades e em todos eles há um Senac e a educação liga seja ela por a educação em nossas unidades educacionais e também por a distância desde que começamos há quase oito décadas já levamos como 76 milhões de atendimentos de pessoas atendidas e só no último ano 2 milhões de pessoas passaram por o Senac o Senac possui mais de 600 escolas e aqui temos alguns dados da instituição mas vou ficar em um deles agora mesmo me encontro na unidade móvel funcional nosso barco escola como lhes contava aqui em Rio Amazonas levando a educação profissional a populações que vivem ao longo do Rio e seus afluentes levando a educação profissional de qualidade e sobretudo com tecnologia que é o tema de que vamos a falar um pouco mais neste momento sobre nosso programa 4.0 para que tenhamos uma ideia de como é a educação e quais são os alunos que passam por Senac nossos estudantes são maioritariamente mulheres que fizeram a escola secundária e têm como uma média de cerca de 30 anos 70% de nossos alunos levam como 3 sueldos mínimos como renta familiar e estão ampliados como um contrato formal menos de la mitad de eles isso é importante dizer e a maioria também 70% quase 72% estudiando só na escola pública quando buscam na Senac e por que estou falando destes dados para que tenhamos uma ideia da instituição que nós decimos nosso trabalho é muito próximo de Senac como disse Sandro e Franca anteriormente temos uma linha de trabalho muito próxima cada um com seus setores de atuação específicos mas desde um ação mirando um pouco nossos perfis as demandas do setor produtivo do Brasil as demandas do setor produtivo que nos mantém e mirando nossos perfis de alunos temos fijado desde quase uma década a necessidade de provocar mudanças em nossos portafolios nossos cursos nossos currículos buscando um reposicionamento institucional frente à transformação digital por meio de uma nova organização atualização e organização dos cursos e os percursos formativos de áreas estratégicas para a instituição uma dessas áreas seguramente foi a área de TI de TI e por que isso? Isso porque sobre todo nos últimos anos e como um refluxo dos impactos da pandemia demonstraram as necessidades de profissionais cada vez mais calificados para trabalhar no setor e ao mesmo tempo uma parte do mercado dizendo que havia um gap significativo de profissionais que foram assim que tiveram as competências não só as competências técnicas mas como já foi dito aqui as competências socioemocionales as soft skills necessárias para atuar nesse setor e como parte desse movimento que não começou agora foi um movimento que iniciamos como levamos para mais ou menos sete anos iniciamos em 2008 como foros setorais escutando as empresas do setor produtivo e depois começamos também fazendo essa escuta calificada do setor traindo eles para dentro de um grupo para que pudessem como foi e como é a formação necessária para as ocupações que são demandadas por eles esdeci quales são as compras desculpas sim desculpas estão me indicando que tem uma uma janela que está cobrindo a apresentação não uma janela dentro da sua tela tem alguma coisa aberta agora tem duas de fato e agora em baixa direita tem outra a mim não me aparece nada por isso é o que dizia vou tentar compartilhar a pantalla novamente só um ratito parece uma notificação alguma coisa do Windows para mim não me aparece nada curioso desculpas pessoal tem uma grande de ensino e outra tem uma em baixa direita tem várias e a hora o que? ok não sabemos tem uma baixa direita que está cubrindo parte mas não se pode vamos já já cerrei todo de Windows não há nada e não se que passa se queres compartilhar o tempo não passa nada segue não continua 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 não se preocupe vemos algo de la apresentación vemos quase tudo tem um rectângulo embaixo à direita que parece estar cobrindo por exemplo onde diz programa e até lá embaixo mas parece um chat uma coisa do tipo que raro Rodrigo perdona me pero no no continua é que veu toda a pantalla perfecta não é tão grave então como comentava isso assim claro com os impactos da transformação de Itália cada vez mais forte nos últimos anos como o impacto da pandemia e desse movimento de demandas produtivas mas para cenar que já era uma coisa anterior é dizer desde 2008 começamos esse movimento de escuta dos setores produtivos de forma mais qualificada para que eles podam ajudá-nos na construção dos nossos currículos com a habla de que esperam eles dos perfis profissionais de quais são as competências quais são as ocupações que são que são necessárias desenvolver e qualificar para a atuação no setor produtivo e já lá no ano 2018 fizemos o primeiro foro sectorial para o seguimento de TI e como desnodamento disso partimos para a revitalização de nossa carteira de cursos e de nossa portafolio mas só isso não foi suficiente como disse Sandro nos últimos anos com a indecorrente do impacto da pandemia necessitamos revisitar esses portafolios que foram feitos em 2018 escutar novamente o setor produtivo e junto a eles tentar buscar as formações mais qualificadas e tudo isso foi o que generou o que chamamos nós do programa 4.0 que começamos em 2021 este programa Educación 4.0 nosso programa Senac de revitalização e modernização dos portafolios e seguimentos estratégicos está basado em quatro pilares a atualização dos portafolios o enfoque no setor produtivo fazer as alianças estratégicas com players do setor e no caso de TI com players como foi dito como Senac ele tem em Cisco Microsoft Oracle Hawaii Amazon e também um pilar muito forte de comunicação e marketing para que as pessoas sepan o que fazemos nós aqui começamos com o seguimento da tecnologia da informação para agora mesmo já estamos fazendo a atualização de nosso portafolio da parte de gestão e negócios e vamos a ser de beleza e saúde em seguida porque no último ano assim como fizemos os foros sectoriales para o seguimento de TI com as empresas de tecnologia fizemos ano passado com as empresas do área de gestão logística e também muito forte em nossa instituição as empresas do seguimento de bem-estar e beleza é claro que tudo isso não é possível de forma isolada é necessário também e todo esse movimento foi acompanhado por uma formação docente porque isso foi um de nossos principais dificuldades retos a hora de implementar os novos portafolios os docentes não se sentiam preparados para eles não se sentiam preparados para lidar com as tecnologias com as novas tecnologias que foram disponibilizadas nos cursos e para isso foi necessário fazer todo um trabalho de formação docente mas também de trazer para dentro da sala da aula de aula práticas metodológicas mais activas metodologias activas de aprendizagem a utilização maior de tecnologias e também claro o pilar como eu disse de formação docente isso é então uma construção também palitada no desenvolvimento das soft skills que está presente em todos nossos cursos e agora mais ainda com a inclusão de uma nova marca formativa que chamamos nós que é a autonomia digital então Senac desde há 10 anos já se preocupa em seus cursos ofrecer criatividade empreendedorismo visão crítica atitude sostenível colaboração e comunicação conhecimento técnico e científico e agora principalmente características da automação digital por isso o programa 4.0 está estruturado em cursos e portafolios e percursos formativos desde a perspectiva de reskilling até a perspectiva de upskilling e quais são as pessoas ou os públicos que podem buscar os programas 4.0 podem ser as pessoas que já atuam no setor profissionais de acertimento outras áreas e empresas produtivas junto aos parceiros de ensinanças ativas trabalhando competências técnicas e soft skills creemos que Senac é alegado na educação para Senac a evolução alegada na educação e por isso termino aqui esta breve exposição sobre o programa 4.0 que como les decía é um movimento de cambio e reestruturação de nosso portafolio em segmento DTI mas também em outros segmentos estratégicos da instituição vou em espanhol Teli porque o pessoal está ouvindo em espanhol muito obrigado Teli resalto algo que também mencionou Rodrigo perdóname escúchame tenho que irme já Rodrigo perdóname tenho que marchar pero estou deixo meu correio e caso de dúvidas te los pongo ali vale? Perfeito muito obrigado Teli simplemente resaltava coisas que os colegas do Senac também haviam mencionado haviam mencionado a necessidade de trabalhar no nível de formação docente também para poder abordar uma formação efectiva em competências digitales acho que é bastante nos resultava de interés ademais que vieram as áreas em que Senac e Senac estão trabalhando porque Senatec está trabalhando com Sena em identificação de cursos novos e na virtualização de cursos existentes para ofrecer e os sectores que são em geral coincidentes estamos em realidade na hora de cierre as presentações me imagino que sim vão ser compartilhas de isso se vai encargar o equipe de Senatec e de Sintrafor estamos se não me equivoco vou dar uma olhada na agenda pero em realidade estamos no sé Ana Clara se há mais perguntas tu me passaste duas perguntas e não sei se são essas duas são essas duas perguntas bem tampouco sei se temos deixame ver se Maria Lúcia Flores do Vintic pudo quedarse ou já não está acho que não 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 nos acompanha se tinha que retirar perfecto então se vamos a pergunta 1 que sistematizaram tenho uma pergunta para Senai que acho que vai poder abordar que é a pergunta 2 também podem respondermos sobre esta se querem mas a pergunta fundamentalmente é na América Latina pensando na América Latina e no Caribe em geral como promover digamos ou fazer que haja um processo de adopção tecnológica em poblações vulneráveis e eu faço um comentário mas depois complementar como les decíamos fizemos um pequeno estudiante dando uma olhada a várias instituições um estudo qualitativo em base a entrevistas dando uma olhada a várias instituições da região e o que nos encontramos como tendência general é que há um aumento na oferta de competências digitales mas mas essa oferta não se encontra com a demanda de poblações vulneráveis me interessava a opinião do MinTIC porque de hecho o mencionou a veces o que ocorre na brecha digital não é que o serviço não seja acessível senão que simplesmente parece não ter sentido para essa população e não usa ou implica certo tipo de inversão que não pode fazer até o tempo simplesmente porque não tenho que quedar em casa cuidar a meus irmãos é um escenario possível então há muitas variáveis para poder fazer isso e claramente para poblações vulneráveis se necessitan políticas focalizadas os sistemas em geral atendem a media e é natural que nos encontramos com a maior parte da gente na media mas as poblações vulneráveis precisam meterse neste tren de competências digitales em alguns casos representariam algo muito importante posicionamento no mercado de trabalho então se tem que pensar em políticas focalizadas mas sostenibles porque quando hacemos políticas públicas focalizadas em poblações vulneráveis quando temos problemas de financiamento em geral esas poblaciones não têm a capacidade de defender esse programa então se necessita que se sustentam se necessita de uma mirada de conjunto não sei se querem compartilhar algo do trabalho que se faz em algumas áreas nós temos aqui no Senai um programa que chama-se programa Senai de ações inclusivas onde nós atendemos as populações vulneráveis de diversas formas porque acho que não deu tempo de nós comentarmos em nossa apresentação durante a pandemia os nossos alunos por exemplo eles não tinham acesso à internet e o Senai teve que disponibilizar dados móveis para esses alunos para que eles conseguissem acessar os nossos problemas então foi uma das ações para alguns públicos que estavam tinham uma certa vulnerabilidade e conseguimos atendê-los e como eu disse além disso nós temos um programa específico para atender pessoas vulneráveis e como são ações inclusivas tem públicos também LGBTQIA+, pessoas com vulnerabilidade social negros quilombolas indígenas então tem uma série de ações pontuais ao longo do país porque o país é muito grande e para atender esses públicos logicamente que nós dependemos também só o Senai fazendo esse tipo de ação não consegue atingir todas as camadas populacionais nós precisamos também do apoio governamental e de outras instituições como o Senac e outras instituições para que a gente consiga também chegar nesse público mais vulnerável mas lógico que agora não vai dar tempo de trazer a pessoa que cuida desse programa para mostrar dados números sobre isso mas pode ser também para uma outra reunião não sei se você tem algum comentário de outro jeito passa para a segunda não Rodrigo só complementando o que o Sandro trouxe quando ele comentou sobre esforços de mais stakeholders e mais instituições envolvidas no processo a gente está iniciando uma ação junto com o BNDES que o foco específico é para para comunidade né Sandro então e o foco das ações de formação profissional estão direcionadas para temática da indústria 4.0 tecnologia da informação e economia verde então e aí a gente quando comenta sobre as necessidades que o Sandro trouxe do qual o Senai participou com a disponibilidade de dados para que esse pessoal tenha acesso à internet a gente vai um pouco de infraestrutura né e aí um outro case também que é interessante que a gente que a a a trouxe na apresentação dela foi das pessoas não sentirem a necessidade muitas vezes por não conhecer então aquela ação que o Sandro comentou sobre a formação de docentes para junto com o MEC né dos 1500 docentes a gente teve professores que estavam que eram professores de escolas municipais em periferia e aí eles com os meios que eles tinham por exemplo escolas algumas escolas não tinham infraestrutura eles levaram um pouco para a sala de aula e despertaram a necessidade daquelas instituições específicas a investirem um pouco nessa temática então às vezes tem a falta da 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 informação é que leva ao desinteresse eles não sabem que é importante muitas vezes porque não tem acesso à informação acho que é só complementar com essas ações Obrigado 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 Um ponto ao que eu pensé que talvez a pergunta refería é que há uma hipótese de que poblaciones vulneráveis que han tenido um passage por uma educación formal de não muito boa qualidade não contam com as competências necessárias para ir para as competências digitais o deixo como pergunta aberta muita gente responde rapidamente como Sandro que sim outra gente diz sim mas depende do método como fazemos para levar esses métodos até aí é um problema aberto mas que pone em questão a capacidade de masificar a competência digital entre certos tipos de población A segunda pergunta que também se la deixo ao Senai é de hecho asegura por que não se contemplaram por que não se contemplaram as realidades inversivas realidades virtuais aumentada ou ex né num programa de tecnologias 4.0 e eu não sei se não se contemplaram não foram contempladas talvez não tenha não foi não apareceu ali mas por exemplo realidade aumentada os nossos livros por exemplo nossos materiais didáticos em algum vários várias áreas nós temos lá programas itens né de realidade aumentada onde o aluno pode ver por exemplo pegar uma o celular apontar o celular e ver o motor em movimento ter uma série de outras interações ali então foi contemplado sim talvez esteja claro ali no nosso desenho mas foi contemplado essas duas vertentes também a outra interpretação obrigado Sandro a outra interpretação para essa pergunta é se isso não apareceu como um setor para formar profissionais é que nós nós verificamos conversando com a indústria conversando com os profissionais da área eles usaram isso muito mais como ferramenta e não como uma área vamos dizer assim seria muito mais um instrumento uma ferramenta para que você trabalhasse em diferentes áreas da TI e complementando o que o Santo colocou com propriedade Rodrigo na nossa mandala a gente colocou ali como manufatura digital ou seja porque aí engloba toda a transformação a virtualização de processos né então desde digital twin realidade aumentada realidade mista realidade virtual então assim tudo que que está envolvido a questão da digitalização de virtualização de processos assim como da própria educação a gente porque senão essa mandala ficaria gigante então por exemplo quando a gente fala ali de de inteligência artificial de maneira bem bem ampla né todos os métodos que a gente não especificou uma tecnologia específica para cada área perfeito podemos dizer que foi contemplado Kiki não deu para identificá-lo claramente estimados todos temos todavía 313 participantes depois de 2 horas e meia me imagino que foi de interés para o público então de hecho nos passamos de la hora quero primeiro que nada agradecerles a Sandro e a Frankie de del Senai a Kelly que não la pude agradecer directamente porque tuvo que salir corriendo allá en Amazonas a la gente de Cenatec sin duda e a la gente de Mintic en particular a Maria Lucía Flores que estuvo una presentación muy interesante muy alineada además con el contexto y con lo que venía después entonces funcionou muy bien el agradecimento a todos los participantes aquellos que se pudieron quedar y a los que tuvieron que irse también y nada por atrás a Carlos a Freddy a Ana Clara a Cecilia a todos los colegas que hacen posible estas dinámicas que parecen simples pero requieren bastante trabajo un abrazo a todos de mi parte y del equipo de Cenatec de Melodías sin duda y de Claudia López también nos vemos en otra muchas gracias de nuevo gracias un saludo muchas gracias a todos por acompañarnos feliz día Alba me olvidé de agradecerte muchas gracias mil y mil gracias a todos muy gracias